Hey, ¿qué onda? Se que le seguimos jugando esto que es Shining Force, ahora vamos a ir al Reino Volcanon, algo así, ¿no? Con el Peter, con mi amigo Peter, ese es mi amigo el Puma, amor, amor, amor. ¿Qué sigamos allá? Le cambié unas armas a algunos como a Chester y a Jah, y también a... Ah, mira aquí está. Ahí está. Ah, mira. Bueno, a ver, le cambié las armas, las armas, para que fueran... Acá por lo cual, ¿cuáles espías? Ahí dispensenme un poquito, ¿no? Que ando medio enfermo. Mutis, ah, el Mutis sirve para... Ok. Hay que investigar este pueblo. ¿Cómo la puerta está cerrada? Cerrado a forasteros. Atentamente, tu papá. Hay un agujero para introducir algo adentro. Ah, sí. Stop. Hay algo para introducir un agujero. Ajá. Leí el papel. ¿Todos son historiadores o qué? Entonces, sí, sí puede entrar. Ah, es el señor alcalde. Había un grupo de soldados justo aquí. Deben estar esperando al otro lado. Tengan cuidado. Y construir un castillo. Que sí. Pero de todas las grandes comunidades les gusta... Bueno, a Estados Unidos es grande y les gusta la guerra, así que puede que tengas razón, alcalde. No quiero encontrarme con extranjeros maleducados y violentos. No quiero encontrarme con extranjeros maleducados y violentos. No quiero encontrarme con extranjeros maleducados. 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 Ahí está, ahora sí ya somos amigos Ay, perdón, pero ando medio enfermo Mi marido no ha regresado de la caverna Ha sido bloqueado de alguna manera ¿Cómo se los explico yo ahora a mi... ¿Cómo se los explico yo a mi pequeña? No puedo encontrarla Estoy seguro de que la puerta secreta tiene que estar cerca de este árbol Pero está aquí, mira Bueno, vamos a comprar armas Armas y municiones ¡Hola! Junto al río encontrarán una pequeña gruta La caverna oscura Claro, o sea, no puede ser la caverna arcoiris O la cueva de la felicidad Tiene que ser algo así, maléfico ¿Qué tienes tú para vender, querido compañero? Pero no dice lo que hace Entonces, no quiero nada ¿Tú vendes armas? Esta la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos Una daga ¿Flecha de madera? No, vamos a dársela a... A ver, Slay No, vamos a... Si me toman No, me da No, no, no Vamos aивar Esto después ya Ya medio me quiero ir de aquí Vamos a combatir ¡Tú no quieres unirte a nosotros! Los habitantes de este pueblo son unos cobardes. ¿Acaso no tienen afán de aventura? Tú tienes cara de que te quieres unir a nosotros. ¡Mai! ¡Muy bien, Mei! ¡Bien, vámonos! Es lo que yo quiero escuchar. Así tiene que ser. ¿No puedes promover a alguien? No, no puede ser promovido. Sí, quiero guardarlo por ahora. ¡Gracias! Antes de que algo más pase y todos mis amigos mueran. ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! Ahora vamos al combate mortal. Seguimos por el río, ¿no? Oh, mira, ahí hay una. Vamos por el río. Por aquí abajo. Sí, hay que seguir el río en el norte. Aquí debe estar la cueva. ¡Oh! ¡Oh! Y... ¡Mira, es un enanito! Genano oscuro. Porque siempre tenemos combate así, sin sentido. Pero son como... ¿Cómo serían estos güeyes? ¿Como nativos? Nativos americanos. Y nosotros vamos a colonizarnos con todo nuestro poder industrial. Bueno, después de matarlo rápido... ¡Tirin, tirin, 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 tirin! ¡Oh! Perdón, me si no hablo mucho, pero es que... Ando medio... Medio formado y... Uy, pues casi no puedo hablar bien, ¿no? ¡Tin, tin, tin! Y luego entre más hable, más me hagan de estornudar. Así. Todos, todos, acara que... Todos, acara que... Aquí tiene para eso y más. ¡Oh, mira, es May! Y es una arquera, ¿no? Sí, es una arquera. Por eso nos vendían las flechas de madera. No pregunto si no se le habrá escapado a ningún personaje. Ah, el Pepe, el Peter se mueve solo. Oye, mira, no está tan mal, es bastante poderoso. Me subió a nivel 10. Ahora sí, si me permiten, voy a quemarlos a todos. ¡Ardan en el infierno! ¡Oh, mira, es mejor que… ¡ � Happy Sharp acción! ¡No! ¡Adiós! ¿¡Adiós! ¡Adiós! 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 ¡Para! ¡Adiós! ¡Para! ¡Adiós! 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 ¿A dónde tenemos que ir? ¿A qué bien? Sí puedes matarlo. Bueno, casi lo mató. Creo que voy a editar esta parte en la que solo llegué hasta a punto de vencerlos porque es que no es emocionante. Bueno, pues se está tardando un poco, ¿no? Ni siquiera tiene historia ni nada, solo es pelear por cañar. Así que espero verlos en un momento ahorita cuando insistemos por matar al último, que será más o menos... ¡Ya! Ahí está. Después de un pequeño ratito, nos derrotamos a todos. No fue la gran cosa, la verdad es que estuvo de trámite. No sé, podemos proseguir con nuestra aventura. Digo que seguía todo el río. ¿Cruzamos el puente o no cruzamos el puente? ¿Listo? No sé para dónde voy. Creo que no teníamos que cruzar el puente. ¿No? ¿Está arriba o está acá abajo? Está acá abajo. O sea, nos derroté los enemigos muy fácilmente, pero el puente me distrajo completamente. Voy para arriba, me fueron que era del norte. ¿Para dónde es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Listo! No sé para arriba, ¡Listo! Oh, qué es esta cosa de aquí! Esta cuboscura nos llevará los pies del monte voltano. Pero, según entiendo, es el lugar de un Goblin. Sí, en efecto. Bueno, es mejor pelear contra ese Goblin, ¿no? Yo, el Goblin El problema es que aquí no podemos ver nada Y me mataron a mi Al dragón Y a Slate Así que vamos a ver como nos la retamos sin ellos Y lo peor de todo es que el dragón es bueno avanzando en estos lugares Pero así podemos ganarles Yo viento para acá Simplemente tenemos que acabar con este Con el Goblin Y que se habrá acabado O sea, nuestra misión es acabar con ese de ahí ¡Un enano! Para ser un enano se mira bien enorme Me está gustando este nivel Así como que casi no puedas ver Me está gustando esta parte ¡Muy bien! ¡Casi lo matas! ¡Bien! Vamos a ver si podemos matarlo Es todo Un punto Sara Muy bien Cualquier punto es bueno Ahora si arqueará ¡Mátalo! Bien Gracias al punto que le quito Sara Pudimos derrotar a ese enano azul Así dieron cuenta que Sara es nuestro punto débil Que no me puedes ganar ¿No lo entiendes? Conoce tu lugar, pequeño enano ¡Muy bien! Aquí tienes el mejor espadachín que he visto en mi vida desde Link Yo creo que Link solo le decía ¡Golpearlo por la espalda! Aquí ¡Hijo de la madre! ¿Con que lo ataque dos veces? ¡Muy bien! hay que curarnos, hay que curarnos a nosotros mismos excelentogro muere ahora se ocupamos el punto que le quita a esta zara se murió la bruja el red chester debe tener cuidado porque tiene poca vida esa arquera no está nada vale miren ese culazo esa cola que bonita que tiene, toda rubia y hermosa voy a quedar cerca de zara para que me cure y poder ir al combate como este es muy valiente y no le tiene miedo a nada, el va a la ciega osea se tiene confianza y fe osea se va a poner bueno el desverlo ah pinche pitor no avances nada oi cazador tiene algo personal porque mató a su amigo cazador que pendeje no le he puesto para que le quitaran al lado mal de uno mal de los cazadores matalo a muy bien, ya tenemos todo el equipo reunido de nuevo tenemos que escolarnos la vista para ir a atacarlo Hijo de tu puta madre. Ven, te subiré la vida con una hierbada. Una hierbabuena, ve, una hierbabuena. ¡Magia nivel 5! ¡Nivel 5! ¡Nivel 2! ¡Sí, somos nivel 9! ¡Qué rápido ha sido de nivel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué nos está quedando tan atrás? Hay que matar a ese murciélago. ¡Uah! Bueno, aunque no sean sus poderes de juego, todo está bien. Lo podemos derrotar. O me envenene. O use sus poderes de fuego y me envenene. No puedo llegar hasta allá. Vamos curar a Chestercito. Porque una vez que esté curado, Chester puede ir a pelear. Y evitar que lo vuelvan a atacar. Tengo que matar a este murciélago de aquí, porque él no ha utilizado la magia. El que utilizó la magia era el de atrás. Entonces este, al vernos todos juntos ahí, iba a utilizar su magia de fuego. Tengo que matar a este murciélago de aquí, porque él no ha utilizado la magia. Puede ser el primero que tenemos que atacar. Ok, estoy envenenado. Pero puedo... Me voy a quitar el envenenamiento mejor. ¡Uy! Ya no está envenenado. ¡Ah, qué bonito! ¡Uy! Lo quito bastante. Ya vamos a hacerlo todos juntos porque no tiene magia para hacer otro ataque de fuego. Si sobrevivimos, nos voy a quitar como 10. Si tú vas a tener que quitarle el pondrillo de fuego. No me dañezo. No, no sé si que le sacas eh. Pues yo si le saco. Vale, bruja. Estamos haciendo un excelente combate. Vamos a sobreguir, nos va a quedar como dos o un punto de vida. Bien. Te lo encargamos a ti, Mai. Oh, dejamos que Peter, el oportunista, lo mate. ¿Qué oportunista? Pues tampoco era, porque le quitó más de la mitad de la vida el solo. Ahora vamos a ver qué tan fuerte es ese Goblin. Vamos a verlo ahora. Mira, es igualito, pero de otro color. Hoy lo esquivo con su gran velocidad. Ya. Yo pensé que iba a ser más fuerte, como un mini jefe o algo así, pero no. Solo es un mismo mono de otro color. Un men tribal genérico de otro color. Ya mátalo con tus poderes únicos. Ese Peter es bastante poderoso para ser un fénix sin cola. No, no, no. No, no. Ah, pues por aquí, por arriba. ¿Ahora por dónde está la salida? Mira, aquí hay un tesoro. He encontrado un tanque plateado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí no hay nada. Hay que ser por acá. Aquí vamos a ir al monte del... a los pies del monte. Ahora solo tenemos que... Ahí vamos. Me equivoqué, era por abajo. Y ya nada más llegamos ahí, y lo guardamos, y ya se acaba. Mira, aquí está el negro. ¡Oh, viene un sentauno! ¿Cómo has podido llegar hasta Polka? A través de la cueva? Nadie ha podido llegar hasta aquí desde que... ¡Oh! Habéis derrotado a ese Goblin. Increíble. Ahora podemos usar esa cueva para dejar desde Polka al resto de los lugares. Este lugar se llama Polka. Sí, quiero revivir a todos mis amigos mientras me despido. Para decirles que hasta aquí ha llegado la parte del video. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like. Comentar y suscribirse si no lo están. Y mira, qué bonita música. Oh, sí. Oh, fuck, fuck. Y listo. Es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Al ratos.